Esto es Así Soy A que te convenzo que me des un beso A que no resistes, a que te derrites Justo un minutito después que mi boca Te besé los labios, te volveré loca A que aceptas el reto y a mí tu cara Eres curiosa Quieres probar si es cierto lo que escuchaste Que dicen otras Pero esto es solo un juego Te tengo que advertir Que aunque te guste mucho Luego me voy a ir Porque así soy Cambiar no puedo Me gustan todas Y a todas quiero Porque así soy Y así es el juego Por esta noche Será perfecto Pero el día de mañana Me voy a ir ¡Así está! Aquí aceptas el reto Yo ya vi tu cara Porque así soy Porque así soy Y así es el juego Por esta noche Por esta noche será perfecto Pero el día de mañana me voy a ir Pero el día de mañana me voy a ir Porque el día de mañana me voy a ir Y así es el día de mañana me voy a ir